Hoy el día dedicado a la empresa en sí, nosotros tenemos una vertiente de ventas muy importante y muy proactiva, es decir, no somos un hotel normal que el cliente viene, sino que tenemos que hacer un esfuerzo por ir a buscarlo y por eso quizás innovamos tanto en embajadores y en tener la imagen de amplio por todo el mundo. Queremos transmitir eso a todos nuestros empleados, es la base de la empresa y del futuro. Las hermanas Ruano ha sido la nueva incorporación de este año y estoy contento con el efecto mediático que ha tenido. No nos olvidemos de David, de David Silva. El apoyo a ellas, dos súper deportistas, campeonas del mundo ya no sé cuántas veces y para mí es un placer, especialmente con Amfi. ¡Muy bien! Tanto Alberto como no está atrás, todo el mundo quiere trabajar en una empresa como nos, junto con ellos y esperemos que él mucho tiempo. Yo tengo un lema en mi vida y la verdad que siempre me ha funcionado muy bien que es querer poder. I wish you all Merry Christmas and a fantastic new year. See you in Amphi. Moreno Twins, wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. See you soon at Amphi.